La persona a la que llama no está disponible Por favor, dejes un mensaje después de la suñada Alo, alo Michael, joya Chulis llega en mente, no te hundas hermano Pronto con nosotros, esas ratas no pueden contigo Con Dios, con Dios cabre ZM, criminal Bitch, I'm blessed, I don't rest Gotta give my check, quiero un Benz Con tus putas puesta M No new friends, no new friends Bitch, I gotta give my check Ya me cansé, el tiempo malgasté Yo nací en el infierno y voy a renacer Fuck with me and you fuck my gang I don't understand Free my nigga, Michael, espero que esté bien No new friends, no new friends I don't give a fuck Fakers, niggas, I don't trust Lucho como un boss, don't look black Con el guapo tengo el lápiz, par de letras en el book Si tú buscas el dough, tengo el plug Don't look black I don't give a fuck, these hoes They just tryna fuck 24-7, ando buscándome el dough Working like a slave Fue en el estudio soltando la flame En busca de la fame Yeah Nigga, that's the game, that's the game Yeah Nigga, that's the game, that's the game En el estudio soltando la flame Yeah Yeah La persona a la que llaman está disponible Por favor, dejes un clic después de la julia Contestador de mierda hermano Quería dedicarte unas palabras Espero que lo oigas Un amor, hermano Bless Merda Agri Flechnous Hu Agri Tudomoussuku Te caemos de norte al sur No volapus Cesu Dos mesquad Bless to les you Con estos sapos la vida son golpes Rigol sus tonsquad y pedes Mi vida fea, demente Odio sigo tras los cheles Abec monsquad No te equivoques Mi vida entera en bloques Mossus, panda de torpes Yo no sé, me quedé sin amigos En busca, en busca los euros Palos, estafas, atracos Dios me tiene en la calle sufriendo castigos Mi vida rodeada de peligros Mejor será que pare o sigo El mundo me quema desde chico Yo lo cojo y te corto el perico Te ha cumplido, mi causa te explico Yo soy short, te hará el año y pico Interput, libre Michael Si vous plaît, c'est pas possible Jodido, amargao, feble 24-7 capable El día que se me cruza el cable Por mi madre que el rabal arde Que pobre ni que mierda, cobarde Eh, repet Michael Frego Pronto conmigo, hermano Un amor, cabro Auuu Criminal El gang Gang, 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 gang Y sabiendo, cabro El gang Gracias por ver el video.